Bueno, comenzamos. Buenas tardes. Daros a todos la bienvenida a este acto que pone fin a la tercera semana de la innovación docente. Vamos a comenzar entregando los octavos premios a los profesores innovadores. En primer lugar, me gustaría dar la palabra al profesor Alberto Sánchez Campos, vicerector de Transformación Digital e Innovación Docente de nuestra universidad. Alberto, por favor. Gracias, Javier. Quería daros a todos la bienvenida a la entrega de los octavos premios a los profesores innovadores. Antes de empezar, expresar mi agradecimiento a las empresas que llevan años patrocinando estos premios, Universitas 21, Teltec y Telefónica. Gracias por vuestra colaboración. Es signo de vuestro compromiso con la innovación docente y con esta universidad. Igualmente, no es menos agradecer a los miembros del jurado externo a la universidad por vuestra imprescindible e impecable labor. Este premio Profesores Innovadores acá alcanza ya su octava edición. Un año más sirve para poner en valor la innovación docente, visibilizando las prácticas que se han elegido como más innovadoras, a la vez que posibilita el crecimiento del Banco de Buenas Prácticas de los Docentes de la Universidad de Juan Carlos, poniendo a disposición de todo el profesorado las más destacadas buenas prácticas que se están desarrollando en nuestra querida universidad. Pero, por encima de todo, el Premio Profesores Innovadores reconoce el esfuerzo innovador en la docencia del profesorado de la URJC. Y, especialmente en esta ocasión, en la adaptación a la docencia híbrida o en remoto, llevada a cabo durante el curso 2021. Gracias a toda la comunidad de la URJC por todo vuestro esfuerzo realizado durante la pandemia. No fue fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero, gracias a vuestro esfuerzo y dedicación, habéis conseguido que haya pasado no solo de la mejor manera posible, sino siendo un ejemplo para otras universidades y organizaciones. Estuvisteis a la altura y es justo reconocerlo. Estos premios se producen en un contexto de transformación digital y en la apuesta decidida de la Universidad de Juan Carlos por un modelo que impulsa la educación digital. Hace un año de la celebración de la Conferencia Ministerial de Roma sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Entre sus objetivos, la construcción de un espacio inclusivo, innovador e interconectado, al mismo tiempo que la conferencia ponía el acento en la digitalización. Y justo poco tiempo después, la Universidad de Juan Carlos presentó su plan de transformación digital, situándose a la vanguardia de la transformación digital universitaria en toda España. Una estrategia definida dividida en tres ejes, las personas, las infraestructuras y los procesos, y acompañados, sobre todo, de cambios metodológicos y culturales en toda la comunidad universitaria, de forma que pudiera afectar de forma directa a todos los estamentos y colectivos de la URJC. Se busca no tanto la mejora de los procesos tradicionales mediante la adopción de tecnología, sino los cambios en la cultura interna de la universidad y, sobre todo, de las personas que la forman. Y, para ello, es necesario apostar de forma decidida por el desarrollo metodológico y pedagógico, para poder dar respuesta a la visión de futuro necesaria en combinación con la estrategia digital de la universidad y su nueva dimensión en los planes de formación e innovación educativa. En definitiva, debemos ser capaces de aunar esfuerzos para cubrir una doble orientación. Por un lado, la parte metodológica y de innovación docente necesaria y, por otro, la parte digital requerida y no excluyente para abordar las nuevas formas de docencia. Y este premio es un ejemplo de ello. Si somos capaces de unir lo mejor de los dos mundos, nos permitirá llegar más lejos, no solo como docentes, sino a todos como organización. En definitiva, los tres galardones que se entregan son reflejo de la labor que los docentes están realizando día a día en las aulas de nuestra universidad Rey Juan Carlos. Enhorabuena, muy especial a los premiados y enhorabuena de forma extensiva a todos los docentes de las candidaturas presentadas a este galardón. No solo a ellos, sino también a todos los docentes que hacen bandera de la innovación docente, buscando lograr una mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El premio Profesores Innovadores lleva a primer término el reconocimiento del compromiso del profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos con esa mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, resaltando el valor de la innovación. Enhorabuena a todos y gracias por vuestro compromiso y empuje que nos permite seguir avanzando. Muchas gracias, Alberto. Y, a continuación, tengo el honor de cederle la palabra a Mónica León, directora de la Fundación Universitas XXI, que ha tenido la generosidad de patrocinar un año más el primer premio. Mónica, por favor. Muchas gracias, rector. En primer lugar, agradecer al director y al vice-rector que nos inviten a participar de nuevo en un premio dedicado a la innovación docente. Desde el grupo Universitas XXI, compuesto por seis universidades públicas, entre ellas una de las seis universidades es la Universidad Rey Juan Carlos, hemos tratado de acompañar a las universidades en los últimos 26 años en todos sus ámbitos de gestión e información. Muchos de vosotros conoceréis la palabra Universitas XXI. Y, desde el año 2013, todas las iniciativas de responsabilidad social corporativa, orientadas sobre todo al fomento de la educación, de la cultura, no solamente en colectivos en riesgo de exclusión, sino también aquí, en cada una de las universidades y, especialmente, en las universidades que nos son más cercanas, en fomentar aquellas actividades que pudieran trabajar en la transformación digital, en la innovación, en la creación de redes y en otras iniciativas que, finalmente, permiten a la universidad crecer y acercarse más en su labor de transferencia de conocimiento, de acercarse a la sociedad y de tener otra vinculación también desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa. La realidad que hemos vivido estos últimos dos años ha puesto, bueno, pues, aquí a muchas organizaciones. Las universidades han respondido con una nota sobresaliente, desde luego, al reto que se planteó. Y, bueno, las candidaturas que se han planteado este año y, sobre todo, el crecimiento de todos esos proyectos de innovación docente ponen de manifiesto, bueno, pues, la gran iniciativa que ya tomó la Universidad Rey Juan Carlos a través de URJC Online de protagonizar estos premios y, bueno, pues, en este sentido creemos desde Universitas 21 que es un ejemplo que podría, bueno, pues, replicarse en muchas otras universidades y, desde luego, referencia para la innovación docente y para la búsqueda siempre de nuevos retos en el ámbito docente y la cercanía a los alumnos. En este sentido, bueno, pues, agradecer a todos los participantes, felicitar a los premiados y esperamos estar aquí el año que viene. Gracias a todos. Muchas gracias, Mónica. Y, a continuación, de nuevo tengo el placer de cederle la palabra a Víctor Valdés, director de Administración Pública de Telefónica, que también, otro año más, ha tenido la generosidad de patrocinar el segundo premio. Víctor, por favor. Gracias, rector. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Realmente van a estar replicándose en, por supuesto, otras muchas universidades y durante mucho tiempo. En Telefónica pensamos que la innovación y el emprendimiento forman parte de nuestro ecosistema. En Telefónica, el pasado mes de octubre, nuestro presidente ejecutivo, José María Álvarez Pallete, hizo un anuncio en el cual decía que… En Telefónica, vamos a invertir 100 millones de euros en un ecosistema de innovación, un hub que pasa por ser el más importante de Europa, donde todo el que tenga que tener una idea y necesita tecnología puede ir allí y hacer partícipe a Telefónica y a otros medios de mercado de su idea. Y esto es lo que vengo a comentaros. Dar las gracias a los participantes, felicitar a los ganadores y gracias, rector y vicerrector, por otro año más tener la oportunidad de estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Y ahora toca… No toca. Ahora quiero agradecer a la empresa Teltec, que también ha patrocinado un premio, el tercer premio, pero que lamentablemente no nos puede acompañar aquí esta tarde. Y procedemos ya con la entrega de premios y le doy la palabra al profesor César Cáceres, director del Centro de Innovación Docente y Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. Le comentaba al profesor César Cáceres, antes de entrar, que este centro, nuestro CIED, está siendo puesto como ejemplo en toda España. Cómo hemos transformado una universidad, iba a decir con pocos recursos, pero eso me lo callo, con pocos recursos nos ponen de ejemplo. Y le contaba que la semana próxima me han invitado a contar otras, en este caso el Ministerio de Defensa, que contemos cómo hemos hecho este milagro en la Universidad Rey Juan Carlos. César, por favor. Muchas gracias, rector. Y muchas gracias también a los patrocinadores. Pues bien, ha llegado el momento. Vamos a hacer públicos los premios Profesores Innovadores de este año y comenzamos por el tercer premio, que ha sido otorgado a Rebeca Martín Nieto y Ana Martín Morán por su propuesta Radio Vaga, la escucha desatada. Gracias. 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 en la asignatura de informática aplicada de Zombie World. Gracias. Y por último el primer premio que ha sido para David García Marín con el título de su propuesta del podcast al vídeo interactivo Metodología Transmedia para la asignatura Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Lamentablemente David no ha podido unir con nosotros por una buena noticia, fue padre ayer, entonces le damos un fuerte aplauso pero va a recoger... ¡Aplausos! Yo también creo en su nombre. ¡Aplausos! 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 Enhorabuena a todos los premiados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación de las ponencias. Cada uno de los premiados va a realizar una exposición breve de la práctica premiada en siete minutos. Comenzamos por la del tercer premio. Cuando queráis, Rebeca. Gracias. 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 Ana, gracias por ser cómplice en esta aventura de innovación. Ha sido muy fácil trabajar contigo, me encanta. Así que repetiremos seguro. Quizá, estoy un poco nerviosa, quizá están viéndonos los alumnos que participaron en este proyecto del curso pasado, porque Ana viene de clase precisamente con ellos y vuelve ahora a clase de práctica con ellos. Así que, bueno, puede ser que nos estén viendo. Les agradezco muchísimo la confianza y, sobre todo, la implicación que tuvieron durante el proyecto. No sé si tengo yo posibilidad de pasar la presentación. ¿Qué pasa? Bueno, se me olvidaba un agradecimiento muy importante y son los profes que me han impulsado durante este tiempo a meterme en este lío de la innovación educativa, entre ellos Raquel, Desiree y Miguel Ángel. Gracias. Gracias. Y ahora ya sí. Dentro del proyecto que llevamos a cabo, pues se realizó en dos asignaturas tres grupos del doble grado de periodismo y comunicación audiovisual durante el primer cuatrimestre del curso pasado, donde la facultad de comunicación estaba 100% en remoto y eso suponía que nuestra asignatura, que tiene una parte práctica muy importante en los laboratorios de radio, pues tenía que ser adaptada. Es por eso que nos decidimos a hacer este proyecto de innovación y, bueno, pues así fue, ¿no? Empezamos diciendo por qué el proyecto se llama Radio Vaga o Radio Vaga, la escucha desatada y es porque hicimos una narrativa a través de canciones que hablaban sobre radio y las vinculamos a diferentes bloques del temario. Le pusimos el título de la canción de Queen precisamente porque vimos que era la que más contenido, con la que más contenido podíamos trabajar durante la asignatura. Desde la evolución de la radio, la vinculación al uso del audiovisual, las audiencias, la distribución, la intimidad que hay entre el medio y la audiencia, etc. Por eso le llamamos así a proyecto, pero ahí aparecen otras canciones que también trabajamos durante la asignatura. Entre las metodologías que utilizamos, pues para empezar trabajábamos con clase invertida. Dejábamos el material en el aula virtual. Normalmente el aula invertida, pues se trabaja a través de vídeos. Nosotros dejábamos audios, no solo elaborados por nosotras en algunas ocasiones, sino también externos a través de programas de radio o podcaster que tenían contenido vinculado o similar. A través de la taxonomía de Bloom, para elaborar prácticas complementarias y también a través de proyectos de aprendizaje basado en proyectos. Sobre todo para la parte práctica de la asignatura, donde los alumnos elaboraban dos programas, un programa especializado y un reportaje que ahora explicaré con más detalle. En la clase teórica utilizábamos naturalmente clase sincrona y durante esa clase lo primero que hacíamos era elaborar o desarrollar un CAHUT. Siempre al inicio de la clase, la primera media hora la dedicábamos a eso, sobre todo para hacer seguimiento de lo que los alumnos habían llevado a cabo durante la semana. Si habían hecho seguimiento o no del contenido que habíamos dejado en el aula virtual, ese contenido sonoro que os comentábamos antes. Ahí detectábamos las posibles carencias y aquellas preguntas en las que veíamos que había mayores dificultades las repetíamos a la semana siguiente y así sucesivamente hasta que observábamos que ese contenido había quedado asimilado. Contamos también con la participación de dos expertos. Por un lado, un catedrático de la Universidad de Nebrija, experto en el medio radiofónico y en la transformación digital del medio, que se llama Luis Miguel Pedrero. Y con Severino Donate, que quizá algunos conocéis, con trayectoria amplia en la cadena SER y compartieron con los alumnos un rato distendido donde los alumnos pudieron hacerles muchas preguntas. Y por último, y para terminar la asignatura, pues trabajamos también con una reunión de teams con alumnos egresados que ya están trabajando en el medio radiofónico. Condamos con tres alumnos, uno que actualmente está trabajando en Radio Nacional de España, otro que tiene su propio estudio de grabación y que ha trabajado en Megastar FM. Y una tercera alumna que está actualmente en Radio Hanoi, en Vietnam, y que pudimos contactar con ella en horario más o menos bueno para más partes. Bueno, esa experiencia fue fantástica. Los alumnos nos dijeron que había sido la conferencia o el encuentro que más les había gustado. Se habían motivado mucho después de un curso muy complicado, como fue el curso pasado. En cuanto a las clases prácticas, no pudimos estar en los laboratorios de radio y teníamos que suplirlo a distancia. Lo suplimos haciendo canales específicos dentro de la asignatura de Teams para ir reuniéndonos con esos grupos pequeños a lo largo de las clases prácticas. Ahí escuchábamos sus grabaciones, leíamos sus guiones, hacíamos todo tipo de correcciones, etc. Y en cuanto a la evaluación, no sé cómo voy de tiempo porque no tengo referencia, pero en cuanto a la evaluación, decía, trabajamos con rúbrica. Todas las prácticas que se han elaborado se evaluaron a través de rúbrica, pero esa rúbrica estaba complementada siempre en cada una de las prácticas, tanto las que eran más teóricas como las prácticas, con retroalimentación directa, ya fuera en esos grupos pequeños de Teams que comentaba antes o ya fuera de manera escrita en aquellas prácticas que necesitaban mayor seguimiento. En cuanto a las posibles mejoras que naturalmente tiene el proyecto, pues por un lado el uso de redes sociales. Entonces, inventamos el uso de Twitter y tuvimos un problema. Empezamos utilizando el hashtag Radio Gaga, que era el nombre del proyecto, y a las tres semanas o así se estrenó el programa de televisión, la segunda temporada del programa de televisión que lleva ese mismo nombre. Con lo cual el hashtag de nuestras interacciones se mezclaban con las interacciones del programa. Lo cambiamos a la segunda parte del título, escucha desatada, pero claro, ya nos costó mucho enganchar al alumnado. Ya hemos hecho el curso de Oriol, no sé si está por aquí, de redes sociales, y seguro que la próxima vez lo hacemos mejor. Y en cuanto a las prácticas, hay una cuestión que no he comentado y que sí que quería traer aquí a colación, y es que las asignaturas tienen entre 60 y 110 alumnos. La segunda práctica la planteamos de manera individual o por parejas, como os decía, era la grabación de un reportaje de media hora de duración, con lo cual, bueno, pues el ingente material, la cantidad ingente de material que tuvimos que revisar, escuchar, leer, pues fue impresionante. Entonces, eso sí que nos lo tenemos que replantear en el caso de que repliquemos la práctica en cursos futuros. En cuanto al impacto y análisis de la práctica, pues muy rápidamente los alumnos terminaron muy contentos, así nos lo dijeron, ¿no? Sobre todo por la posibilidad que les ofrecimos de pasar por todo el proceso de producción radiofónica, desde la idea hasta la postproducción, pasando por la grabación, la escritura del guión, la realización, etc. Y, bueno, pues los comentarios, tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa, pues así nos lo han demostrado, ¿no? Me quiero quedar con este último texto, que es un comentario privado de una alumna. Nos escribió para comentarnos que, bueno, pues que había descubierto el medio radiofónico, que debe decir que dentro de la Facultad de Comunicación, pues somos el hermano pequeño, y que pensaba ya en el medio como una posibilidad de trabajo en el futuro, ¿no? Y yo creo que nos quedamos con eso, que es lo más satisfactorio para nosotras. Y con esto, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Estos mensajes son los que nos motivan, ¿verdad? No hay alumnos aquí, pero si no, es mandarnos mensajes de estos, ¿no? El segundo premio puede pasar, o bien Lorena, Rubén o Ana, a presentarlo. Gracias. Pasáis las dos. ¿Siete minutos? No tenéis presentación. Gracias, vamos a Arantel esta mañana. Bueno, pues muchas gracias por atendernos en esta presentación de nuestro proyecto de las nuevas prácticas innovadoras basadas en un Sirius Bain de Fongebot. Somos tres profesores de la Asignatura de Informática Aplicada, Rubén Callezo, Rubén Rodríguez, Ana del Moral, y estamos implicados en, bueno, en seguir mejorando la enseñanza universitaria. El problema al que nos enfrentábamos es que en nuestra asignatura teníamos un 10% del porcentaje de la nota que tenían que realizar mediante prácticas y actividades. Y los alumnos nos transmitían que para ellos era un esfuerzo que no les merecía la pena por tan solo un 10%, por lo que se nos ocurrió recurrir a la aplicación de un Sirius Bain. Las hipótesis con el objetivo de motivar y mejorar la atención fueron tres las que nos planteamos. El uso de las actividades de Sirius Bain aumenta la motivación e interés académico de los alumnos. Si los alumnos aprenden más con las prácticas de Sirius Bain frente a las prácticas tradicionales. Y si conseguimos también aumentar la asistencia en clase con esta práctica de Sirius Bain. Para realizarla, bueno, sobre todo cambiar la idea de que un Sirius Bain es gamificación. El Sirius Bain está más enfocado en el fin de aprender, no tanto entretener y divertirse, como que el fin es que el alumno aprenda. Como bien sabéis, lo realizamos durante el curso 2020-2021 y en el marco híbrido que teníamos, pues los recursos espaciales fueron en el aula, los alumnos que estaban en sus casas, y para ello lo que hicimos fue apoyarnos en la plataforma de Microsoft Teams para unir las dos facetas. Lo hicimos en distintos campus, con un total de unos 115 alumnos de distintos grados, como economía o lenguaje de signos. Y las plataformas que usamos fueron Genial y Kahoot para realizar lo que es el juego en sí. Y luego, por supuesto, lo incorporamos a nuestra aula virtual que todos conocemos y seguimos usando los programas que usamos en nuestra aplicación habitualmente, que son Word y Excel. Y Lorena os cuento un poquito más sobre el desarrollo de él. Bueno, voy a contaros un poco qué es de Zombie World, que yo creo que es lo que nos interesa a todos. Y es que no es más que un juego de preguntas que están relacionadas con nuestra materia, donde hacemos que el alumno establezca un rol. Hemos dividido el grupo en dos roles, por un lado la resistencia y por otro lado los zombies. Hemos simulado que nos están atacando, que ha habido una serie de personas que se han infectado, se han convertido en zombies, y hay otras personas que todavía no están infectadas y siguen siendo la resistencia. A base de una serie de preguntas que se lanzan unos a otros, tendrán que quitarse vidas, equivalentes a puntos, en el juego. Y nosotros actuamos como gobernadores. Gobernadores de una ciudad, que simulan nuestros grupos en el aula. ¿Para qué? Para luego interactuar con ellos en redes sociales. Usamos Instagram como red social. Este es un pequeño vídeo que creo que no se va a escuchar. No. Bueno, cuando introducimos el juego, les ponemos un vídeo donde les contamos con la voz distorsionada, que nos han atacado, que la ciudad está infectada, que necesitamos de su ayuda, y que hay gente que se ha convertido en zombies y gente que se ha convertido en resistencia, para meterles un poco más en el papel. Jugamos en un tablero que hemos creado en Genial.ly. Se mueven por grupos, zombies o resistencia, y tenemos dos tipos de preguntas. Por un lado están las casillas normales, que tenemos en verde clarito, que serían preguntas individuales, donde el alumno gana o pierde 100 puntos, y los edificios o preguntas grupales, donde un grupo pregunta grupalmente al otro para trabajar también el aprendizaje cooperativo. Los personajes especiales que hemos integrado en el juego hacen que adquieran unas ventajas, y hemos hecho seis personajes especiales, tres por cada uno de los grupos. Estos personajes se reparten con un cajúd que hicimos al inicio del juego. Por un lado tenemos los personajes de la resistencia, y por otro lado los personajes zombies. En cuanto a las preguntas, tenemos tres tipos de preguntas. Las multirespuestas, teóricas, las teóricas normales, y luego por otro lado las prácticas. Estas preguntas prácticas, en encontrarnos en un sistema híbrido, lo que hacíamos era que el alumno compartía la pantalla y ejecutaba la acción de la pregunta. En los edificios, como son preguntas grupales, el que era el portavo del grupo era el que ejecutaba la acción. Bueno, aquí tenemos el Genialy con las preguntas individuales, y por otro lado las preguntas grupales de los edificios. ¿Cómo se puntúa en el juego? Por pregunta acercada obtiene 100 puntos, por pregunta fallada se restan 100 puntos. Pero antes de fallar la pregunta, el alumno cuenta con el comodín, que es que alguien de su grupo puede ayudarle a contestar a la pregunta, si él no sabe contestarla, haciendo que los 100 puntos se dividan entre dos, 50 y 50. La calificación en la asignatura es un 10%, un punto en la asignatura, por lo tanto la puntuación máxima en el juego es de 1.000 puntos. Hemos usado también el aula virtual para dotar al alumno de unos recursos, para entender mejor el juego y poder formar una estrategia, donde encuentran los alumnos con la puntuación de cada uno, para que puedan pensar a quién preguntar, si quieren quitarle puntos o ayudarle. Un Genialy, donde están los personajes, los objetos, y una conversación, un chat en el aula virtual, para crear estrategia entre ellos y poder hablar sin que el otro grupo sepa de qué están hablando. Y las redes sociales, como he dicho, que nos consideramos que son muy importantes, hemos usado Instagram para intentar conseguir un feedback positivo al alumno profesor. Por resultados obtenidos, hemos evaluado, por un lado, la entrega de las prácticas del curso 2019-2020 y la asistencia al juego, la participación en el juego. Hemos visto un incremento notable, que también hemos visto reflejado en la calificación. La calificación antes era de una media de un 6 y ahora estamos llegando a más de un 8. Y bueno, para la motivación hemos hecho un cuestionario EMSI, a través de Google Forms, y hemos obtenido que un 89,9% del alumnado considera una actividad divertida y 41 de 49 dicen sentirse bien realizando la actividad. Por lo tanto, concluimos con que aceptamos las tres hipótesis que ha planteado mi compañera Ana, donde conseguimos más motivación, más asistencia a clase y mejores calificaciones. Por lo que consideramos que The Zombie World es una muy buena alternativa a la práctica planteada en cursos anteriores. Ya se puede escuchar, pero habíamos preparado un pequeño vídeo con una jugada donde podemos ver cómo la alumna pregunta a otro compañero, gana una serie de objetos y movemos la ficha. Lo sentimos no poder, que no lo podáis ver, que hubiera sido interesante. Y bueno, pues nada más, os dejamos nuestro Instagram, por si queréis tenerlo en cuenta, y nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres que habéis realizado esta segunda propuesta. Y el primer premio, como comentaba, David no ha podido venir. Que, por cierto, antes no se me olvidó decir que la que ha recogido el premio en su lugar es la profesora Guillemar Salvat. Muchas gracias, Guillemar, por salir a recoger el premio de David. Y vamos a poner un pequeño vídeo. En remoto se escuchará bien. Aquí en la sala, con el problema del apagón de esta mañana, aparte de este monitor, nos ha tumbado también el sonido del aula del ordenador. Entonces, voy un poco de silencio para que se oiga bien el vídeo. Bueno, pues cuando queráis, bueno, el vídeo de David. Gracias, Guillemar. Como tantas otras, se tuvo que desarrollar el curso pasado, que fue el curso donde tuvo lugar esta experiencia. Digo que se tuvo que desarrollar online, por culpa de la COVID-19. Entonces, bueno, este dato yo creo que es absolutamente fundamental porque justifica de alguna manera el desarrollo y el diseño de la propia práctica. El hecho de que esta fuera una asignatura online, entonces, para adaptarla de la mejor forma posible a este entorno digital, se desarrolló la práctica que vengo a presentar y que ha sido premiada. Bien, lo primero, hacer una pequeña introducción que tiene que girar necesariamente alrededor del concepto de transmedia, el concepto de narrativa transmedia. ¿Qué entendemos como narrativa transmedia? Porque es un concepto absolutamente troncal y absolutamente central en el diseño de esta experiencia. Bien, cuando hablamos de narrativa transmedia, hablamos de una manera de contar historias basada en la creación de grandes, de enormes universos narrativos formados por diferentes historias que se despliegan en distintas plataformas, pero con una característica elemental, que es que cada uno de esos medios, cada una de esas plataformas, complementa el contenido de las demás, de manera que no se produce redundancia de contenido ni adaptaciones de contenido, sino que lo que cuenta cada uno de los medios, lo que cuenta cada una de las plataformas, es contenido que expande el relato de lo que se cuenta en el resto de plataformas. Para que un proyecto pueda considerarse verdaderamente transmedia, no solo debe tener esta extensión narrativa en diferentes plataformas, sino que debe abrir también la puerta a los usuarios, a los fans, con el propósito de crear sus propias producciones, con el propósito de crear sus propios hilos argumentales, sus propias discusiones, sus propios debates, que de alguna manera contribuyen a expandir el relato, a expandir esos hilos argumentales y a expandir la narrativa de esos grandes universos. Entonces, lo que se hizo fue crear, diseñar una asignatura para un entorno digital debiendo de estas lógicas de la narrativa transmedia que encontramos en las producciones culturales. De manera más concreta, de manera más específica, destacamos que los objetivos de esta experiencia eran, por un lado, potenciar la motivación en las clases online. Yo, incido, repito, que esta es una asignatura que en condiciones normales tendría que haberse realizado de manera presencial, pero que hubo que mudar al contexto online el pasado curso por motivo de la COVID-19. Otro de los objetivos que pretendíamos también era el de resolver problemas de concentración en las clases online. Las clases online se siguen en contextos domésticos, cada uno desde su casa, cada uno desde su habitación, donde es muy fácil, donde es muy habitual el hecho de perder la concentración o tener múltiples elementos de distracción. Entonces, pretendíamos también resolver estos problemas de concentración a través de este diseño. Luego veremos cómo. También se pretendía fomentar la interactividad, la educación ubicua en diferentes medios, en diferentes plataformas, no solamente a través de la computadora, también a través del teléfono móvil y, por último, también desarrollar procesos de inteligencia colectiva a través de una actividad concreta de creación de materiales significativos para la asignatura. Bien, pasamos al diseño, al diseño de la experiencia. Como comentábamos anteriormente, se pretendía hacer un diseño transmedia, un diseño transmedia utilizando diferentes plataformas de ampliación o de complemento del contenido. Bien, el contenido central se veía siempre a través de la clase online, a través de la clase online que utilizó una plataforma en todas y cada una de las sesiones, que es BookLab, una plataforma que luego veremos por qué y de qué manera se utilizó. Entonces, a partir de ese contenido matriz, a partir de ese medio central que era la clase online, se desarrollaban diferentes extensiones narrativas para complementar, para contar cosas de la asignatura distintas, diferentes, en distintas plataformas. Las plataformas de extensión de contenido que se utilizaron fueron, en este caso, un podcast, se realizó una newsletter, también se crearon materiales interactivos con tecnología H5P, se creó como práctica participativa un glosario de términos colaborativo, y la única plataforma, el único medio que realmente no era una extensión narrativa, sino una compresión narrativa, porque era un pequeño resumen de cada uno de los temas, de cada una de las unidades didácticas que se veían en las clases online, fue el vídeo resumen. Pasamos a la descripción de cada una de las plataformas que se utilizaron. Primero, la esencial, la fundamental, como hemos visto anteriormente, es la clase online. Esto se colocó en el centro de todo el diseño, en el centro de todo el proyecto, el contenido fundamental se veía ahí, y a partir de lo que se veía ahí, había diferentes extensiones narrativas, como vemos en el esquema. Entonces, para la clase online se utilizó esta plataforma, BookLab. Es una plataforma muy interesante, que está perfectamente integrada en aula virtual, y que garantiza una mayor interactividad, sobre todo interactividad tecnológica, a la hora de diseñar las clases, y una cierta gamificación también. Es una herramienta que permite crear múltiples actividades para integrarlas en clase. Es una herramienta, por tanto, muy versátil, que permite, por ejemplo, proponer preguntas abiertas, preguntas tipo test, relación de conceptos, rellenar huecos, ejercicios para rellenar huecos con palabras clave, o, por ejemplo, una que yo utilizaba mucho, y a mí personalmente me gusta mucho, que es la actividad de nubes de palabras. Es una herramienta que nosotros utilizamos con el sentido de, por un lado, mantener la concentración en clase, porque, claro, ellos sabían que cada 15, 20 minutos de explicación del profesor, justo después de ese segmento, iba a haber alguna actividad con el objetivo de trabajar esos contenidos, con lo cual se mantenía la concentración, o estaban obligados a mantener la concentración en clase, eso por un lado, y, por otro lado, a mí, como docente, también me servía para saber quién estaba al otro lado realmente conectado y siguiendo la clase. Bien, a partir de lo que comentábamos, de lo que se decía, de lo que veíamos en clase, lo que hicimos fue desarrollar diferentes extensiones narrativas, como hemos visto en el esquema anterior. Una de esas extensiones narrativas se hizo en formato sonoro, en forma de podcast. Se diseñó un podcast que elabore yo bajo el nombre de Cuaderno de Autores con el objetivo de ampliar en aspectos biográficos y, sobre todo, en aspectos teóricos, es decir, en el pensamiento y en la teoría, de autores clave para la asignatura, pero que no éramos capaces de ver en profundidad en clase. ¿Por qué? Fundamentalmente por la falta de tiempo. Entonces, se seleccionaron siete autores fundamentales para nuestra asignatura y se le dedicó un capítulo de este podcast a cada uno de esos autores. Bueno, ahí tenemos los siete, todo esto se colgó en Aula Virtual y, además, es material que está en abierto en la plataforma iVox. Otra extensión narrativa que utilizamos fue en forma de newsletter. La newsletter, por cierto, que es un medio, es una, no sé si decir una tecnología, pero es una estrategia que, paulatinamente, se está poniendo cada vez más de moda y que vienen utilizando pues prácticamente todos los medios de comunicación con el objetivo de ofrecer contenido muy de nicho a sus suscriptores. Vale, pues con el mismo sentido se utilizó también en la asignatura. Cuando llegamos a la parte de desinformación y fake news, lo que hice fue diseñar una newsletter que recibían los estudiantes en su correo electrónico, en el correo electrónico de la universidad. Claro, hasta el momento hemos visto solo plataformas creadas por el docente que proponen una interacción o una provisión de contenidos distinta, diferente y complementaria entre ellas. Pero para que un proyecto sea considerado verdaderamente transmedia necesita el hecho de que los usuarios, el hecho de que exista una participación para extender esos contenidos que de manera oficial se ofrecen. Vale, esta actividad participativa se logró con el glosario colaborativo, una actividad de glosario colaborativo que contaba un 10% en la nota final y en la que individualmente cada uno de los estudiantes tenía que escoger un concepto, tenía que escoger un término visto en la asignatura y tenía que proponer una definición distinta a la que habíamos visto en la asignatura y además tenía que buscar un contenido en la red, un material en la red que complementara esa definición o que de alguna manera completara o que fuera alusivo a esa definición o a ese concepto que ellos habían definido. Algo interesante del glosario colaborativo es que es una herramienta totalmente integrada en aula virtual y además lo que nosotros hicimos fue una vez revisado por el docente y una vez corregido por el docente se exportó en PDF organizado por temas con el propósito de que ese material sirviera para preparar el examen teórico del curso. Es decir, el trabajo de los propios estudiantes a través de un proceso de inteligencia colectiva terminó siendo, terminó derivando en un material significativo para preparar la asignatura que, como digo, exportado en PDF se envió a todos los estudiantes con el propósito de que prepararan ese examen teórico un mes antes de la llegada de la fecha del examen. Rápidamente, para terminar, hablamos de la valoración del alumnado. Ahí tenemos los porcentajes de los estudiantes que valoraron positiva o muy positivamente cada una de las plataformas. Las cuatro más valoradas fueron BookLab, el 97,6% la valoró, la evaluó muy positivamente o positivamente. El video resumen tuvo una valoración alta, en este caso, para el 91,5% de los alumnos, el podcast para el 89% y la newsletter para el 85,4% participaron en estas encuestas, el 74,54% de los alumnos inscritos en esta asignatura, concretamente en estos dos grupos. Hubo un total de 110 inscritos o matriculados en ambos grupos. Un par de aspectos también importantes, interesantes, en relación con la valoración del alumnado. Por un lado, hubo una mejor valoración del conjunto de los instrumentos que la suma de cada uno de ellos, es decir, la integración de todos, el diseño integrado dentro de la asignatura tuvo una mejor valoración que la suma individual de las valoraciones medias de cada uno de los instrumentos, lo cual nos lleva a hablar o nos lleva a inferir que hubo una cierta eficiencia, un cierto éxito a la hora de proponer un universo narrativo coherente y completamente integrado y no la suma o la mera adición de plataformas que cada una contaba una cosa distinta. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también hubo una correlación positiva, moderada, entre la valoración de las plataformas y el método utilizado y la percepción de la calidad general de la asignatura. Esto significa que a mayor valoración de las plataformas y los métodos, mayor percepción de la calidad general de la asignatura y vemos los estadísticos del estudio correlacional. La Rho de Spearman fue de 0,471 y la correlación fue estadísticamente muy significativa con ese valor P de 0,001. Esto pone de manifiesto la importancia de cuidar las plataformas y del método con el objetivo de obtener una mayor satisfacción por parte del estudiante por parte del alumnado hacia las asignaturas. Como se vio, por ejemplo, en las encuestas de valoración docente que los dos grupos valoraron de manera muy positiva con un 4,7 uno de los grupos y un 4,8 otro de los grupos sobre 5. Bien, hasta aquí la descripción de la práctica. Espero que os haya, que les haya resultado de interés. Vuelvo a incidir en mi agradecimiento por permitirme hacer esta sesión de esta forma y también, lógicamente, por sacar adelante estos premios y en general toda esta semana de la innovación docente. A todos y todas, muchas, muchas gracias y a disfrutar del acto. Un saludo. Bueno, lo primero es agradeceros la paciencia por ese micro apagón que ha ocurrido esta mañana en el campus y que ha destruido parcialmente a algunos de nuestros equipos pues nos ha hecho a los que estamos en local nos ha hecho alguna dificultad a la hora de escuchar esto. Y también pedirles disculpas porque antes pasé dos páginas contiguas del guión y me iba a saltar la presentación de los premios lo cual hubiera sido absolutamente imperdonable. Bueno, dicho esto damos por concluido este acto de entrega de premios de innovación docente de la Universidad de Rejuntal. Y de nuevo lo que decía hace un momento es felicitaros felicitaros a los que habéis tenido los premios y felicitaros a todos los que habéis contribuido con vuestras aportaciones a este curso porque yo cuando os escucho cuando veo las presentaciones solo tengo una idea en la cabeza que es orgullo orgullo de lo que ocurre en las aulas de la Universidad de Rejuntal. Muchas gracias y levantamos el acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!